Mariam Misarkhani, matemática iraní, nacida el 12 de mayo de 1977 en Teherán. Ganó medallas de oro en las Olimpiadas de Matemáticas de 1994 y 1995 y obtuvo la máxima calificación, convirtiéndose en la primera estudiante iraní en conseguirlo. En el 2004 obtuvo un doctorado de Matemáticas en la Universidad de Harvard. Se destacó en álgebra, cálculo y geometría hiperbólica. Recibió la medalla de Fields en el 2014 por sus avances sobresalientes en las superficies de Riemann y espacios de módulos. El día 12 de mayo, fecha de su nacimiento, se estableció como Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. Falleció el 14 de julio del 2017, víctima del cáncer de mama.